hoy venimos a la arrancada del cacahuate ya que pues bueno es temporada y pues bueno este pues yo desde chamaco empecé a la arrancada y pues bueno mira toda la técnica de la arrancada anteriormente se ocupaba el pico el pico la cachala pero ahorita como llovió bastante dije me voy a ir temprano porque si no este pues aprovechar la humedad miren esta es la manera de cómo se arranca el cacahuate este es el cacahuate de matón y ahorita está este se va acomodando aquí ya no echamos el almuerzo y hay que esperar la comida pero bueno ahí está ahí ahorita está este está blandita la tierra ahorita como llovió pero esa es la manera la técnica de cómo arrancar el cacahuate anteriormente pues bueno se ocupaba el pico pero eso es cuando es en barro aquí como es como arenoso marcilloso miren con facilidad ya se va a olvidar la técnica las chambas que tuvimos de joven de chamacos ya no se nos olvida ahí están mis compañeros también están ya no aguantó bueno pues miren yo valoro mucho y aprecio pues aquellas personas que alguna vez trabajaron aquí en estas labores del campo que no es fácil no es fácil porque hay que madrugar son horas de sol de sol a sol afortunadamente ahorita está está nublado acaba de llover hace unos instantes pero yo valoro respeto es un trabajo humilde es un trabajo humilde y honrado pues que esas personas pues se dedican a hacer estas labores y sobre todo ahorita que es la arrancada del cacahuate y pues bueno yo tengo que seguir porque tengo que acabar todo esto así es que a unos bien amigos después de haber arrancado varias matas de cacahuate pues bueno vamos a despegar este es la técnica de cómo se despega el cacahuate miren que vean que también yo sé no nomás es hacer vídeos sino que andamos desde muy tempranito miren hay que despegarlo bien se agarra de esta manera y se golpea aquí para que se despegue bien el cacahuate yo aquí los dejo amigos porque tengo que acabar y tengo que acabar porque si no el patrón se va a enojar órale